¡Mambo! ¡Mambo! El hijo es, es, es ¡Mambo! 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 La vaca, la vaca, la misma vaca. La vaca, la vaca, la misma vaca. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca, la vaca. 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 La vaca, la vaca.